Yo creo que el jugador chileno está mejor preparado, obviamente, desde lo emocional y ese es un punto a favor que le pudiese jugar a Chile, pero en realidad los partidos hay que jugarlo, hay que saber también que su último partido a Argentina en la altura terminó ganando a Bolivia 3-0, entonces esperemos que nos pueda ayudar, vuelvo a reiterar, el chileno creo que está ambientado un poquito más desde lo emocional, cuando jugaron acá tuvieron la posibilidad de jugar también en altura y eso puede que creo que sea un punto a favor de Chile. Y además la gente se ha portado increíble en Calama, el cariño que le han mostrado a los jugadores. Sí, es una ciudad bastante futbolera, Calama, Cobreloa es un equipo grande en nuestro país que lamentablemente ahora no ha podido estar en el central que está, pero es una ciudad muy pelotera, muy futbolera, que le gusta y seguramente estando en nuestra selección allá trata de entregar todo el cariño. ¿Jube será una desventaja para Argentina jugar ahí con el tema de la altitud? En el último partido allá en La Paz logró ganar, algo que le venía costando muchísimo. Sí, yo diría que metiendo la pelota al piso un poco, digamos que fisiológicamente no hay ninguna diferencia, ambos equipos, ambas selecciones tienen los jugadores en otros lugares, ninguno está acostumbrado a la altura, por lo tanto tampoco se juega a mediodía cuando hacía más calor y tiene todo eso. Pero sí creo que hay un componente de inquietud para el rival donde el escenario se les cambia, ya no vienen a Santiago, van allá, hay una sensación, no sé si como de agobio cuando se juega, pero sí al menos algo distinto, algo diferente. Acá lo importante es que todos los jugadores lo saben, el técnico también se entienda que se enfrenta a un rival muy calificado y Chile tiene hoy la posibilidad de jugar en cancha. Su opción todavía está vigente, es difícil, va a costar, pero hay tres jugadores que están arriba, que vienen en un buen pie. No sé cuántos partidos Chile alcanzó a jugar con estos tres arriba que están en buenas condiciones. Uno, con Brasil. Uno, poquito. Y yo creo que eso, Cristian, en la finalización de la jugada es bueno para nosotros. No te noto tan cómodo. ¿Irán a jugar a los tres? No, hoy estoy al lado suyo. No, no te noto el cajito para atrás, como en algunos capítulos. ¿Estás nervioso? Es un partido difícil, es un partido difícil la verdad porque, bueno, todo el mundo sabe que lo que juega Argentina, cómo juega y creo que esta es una de las mejores clasificatorias que ha hecho en mucho tiempo. Hay mucha expectativa en el país por esta selección, más que nada. Entonces, nosotros, como dije recién, estamos como medio pasaporte de Qatar, entonces se han ido cayendo soldados y nosotros no tenemos el abanico de los jugadores que tiene Argentina. Entonces, creo que va a ser un partido muy difícil para Chile. Pero así todo creo que sí tenemos una leve ventaja, profe, porque sí hemos jugado varias veces. Los jugadores conocen Calama, conocen el estadio, han jugado varias veces en ese estadio, entonces, y la altura también, y creo que quizás por ahí nos podría ayudar un poquito la gente también. Entonces, yo creo que estoy expectante, va a ser un partido contra difícil, muy difícil, pero confío plenamente en la gente que le toque estar. ¿Irán a jugar los tres, vas a volver? Sí, hoy probó con los tres. Lo que pasa es que todavía está viendo el tema de Isla, el tema de Pablo Díaz, que no entrenó, jugó el Chapajón en salida por la derecha. En la mitad de la cancha piensa que entrenó a Larconi Allende, porque están esperando a Pulgar y... La mitad. Sí, pero Pulgar y Chalde, o sea, probó con algunos futbolistas que los tiene a mano, pero no podríamos decir que ese va a ser el equipo titular. Pero sí probó, o sea, sí jugó en el once titular, hoy decía Claudio Gustivo y Dani Arreta que están allá, jugó Alexis y jugó Vargas con Brito en arriba, que eso de cierta manera genera una buena... Alexis más enganchado, imagino. Claro, un poquito más enganchado en modo Inter. Bueno, ahora el tema es que esto se va a jugar sí o sí con la altitud. Eso puede ser una ventaja, una desventaja. Francisco Cajigado ha dicho más de una vez que la gran estrategia es prepararse para el Partido La Paz con Bolivia. A ver, para ver cómo se prepara, vamos a escuchar al preparador físico, uno que conoces muy bien tú, Marcelo Yerzo. Yo siempre pensé que jugar con Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil en Calama sería una ventaja. Los incomoda mucho y se siente cuando esos países van a La Paz o van a Quito. Pero por cierto que con la nómina que se está manejando no existe ventaja fisiológica. Siento que la ventaja sería tal vez un poco psicológica al proceso de adaptación que tienen que sufrir las dos selecciones. Si uno está cinco días en vez de uno, es mejor. Tú te adaptas mejor, tú entrenas en altura, te adaptas a la velocidad de la pelota que es mayor, te adaptas obviamente a la fatiga. Nosotros cuando fuimos con Juvenal hicimos una preparación maravillosa, en donde metimos a los jugadores a cámara hiperbárica antes de llegar a la citación oficial en Calama. Le pedimos permiso a los equipos para hacer entre 10 y 12 sesiones y Juvenal preparó un partido con jugadores que tenían una mayor disposición fisiológica a jugar en La Paz. Ganamos 2 a 0 y fue un partido brillante. Aquí el problema es que un equipo va a tener que jugar en Calama y después a los cuatro días tiene que jugar en La Paz. Un jugador de fútbol necesita mínimo 72 horas para recuperarse completamente del esfuerzo de las toxinas que genera un partido de fútbol de alta competencia. Juve, bueno, ahí hace clara mención a ese proceso en el cual ustedes estuvieron, que es exitoso, pero acá son dos partidos seguidos con el tema de la altitud. Sí, son distintos. En realidad se tiene una historia corta, pero muy buena, porque se hizo un protocolo largo. Nosotros, Johnny y Cristian, le entregamos, le endosamos casi el tema al doctor Yañi y le dijimos, doctor, hágase la mejor preparación que usted puede hacer para ir a jugar a La Paz. Y él fue definiendo, ¿no es cierto?, todos estos pasos. Primero hubo una sesión larga en lo que fue Calama y después definieron que lo mejor era ir por el día a La Paz, ir, jugar y salir. Lo cual es muy riesgoso porque hay una serie de cosas, hay una caravana que nos está esperando, llegamos bien por fortuna al estadio. Lejos el estadio bajando. Te acordás que había cantidad de carabineros ahí, pero la verdad que funcionó impecable y efectivamente casi todos los cuerpos técnicos nos dijeron no hay ningún inconveniente y empezaron a trabajar distintos jugadores en esa zona. Ese protocolo después se fue repitiendo y a Chile le dio buenos resultados, le ha dado buenos resultados en La Paz. O sea, no es un escenario hostil para el futbolista chileno. Vichy dice lo mismo, creo, ¿no? Tú fuiste en Lule, ¿te acuerdas? Yo lo hice con Juvenal. En el proceso que ganamos en La Paz 2 a 0, yo estaba jugando en Argentina y Juvenal con los doctores me mandaron a la cámara hiperbárica allá en Argentina y después llegué a Calama directamente a incorporarme. Que es un poco lo que intentaron hacer ahora con Ben Britton, que estuvo en la cámara hipobárica, que por el tema de la hipoxia, para simular la deuda de oxígeno que hay en Calama. Así es. Lo hicieron con Britton. Y fue súper buena la preparación. Llegamos muy bien preparados. Viajamos el mismo día desde Calama, recuerdo, al partido con Bolivia. Bueno, por suerte nos fue bien y de ahí se volvió a repetir a lo largo de la historia esta dinámica que le ha dado resultados. Exacto, Calule, que ese día estaba Johnny... Bueno, ustedes han jugado hoy. Ese día, Narla, estaba chipiando. No había sol. Entonces, incluso hacía como un poquito frío, porque yo he ido a La Paz otras veces y uno se baja del avión y sentía así el... La falta, la falta. Lo voy a subir en una escalera y te arruinabas. El fútbol se le llama El Loco a Hugo. El Loco a Hugo. Exacto. Va a ponerse El Loco a Hugo. Bueno, ese día no. Ese día se dio todo. Sí, estaba medio laíto, medio frío, un poquito de llovina. Y le salió todo a la selección. Son momentos mágicos, diría yo. El partido del jueves es un partido mágico para Chile. Hay pocas posibilidades. Es una selección potente. Es una de las mejores del mundo. Sí, 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 sí. Tenemos hartos lesionados. Sí, 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 sí. Pero hay ese componente que cuando se juega acá, de local, con la gente, en Calama. Hay algo distinto de este grupo. Bueno, tú jugaste mil y una veces ahí en Calama. Los jugadores de alto rendimiento. ¿Les afectará más también este tema de jugar ahí? Yo creo que los jugadores de primer nivel, de primera línea, como los tiene Argentina, los tiene Chile, no creo que sea un elemento diferenciador. Afecta, afecta. Porque es altitud, porque los esfuerzos tienen que dosificarse. Por eso yo creo que es importante el aspecto táctico también. Es un equipo más corto a la hora de recuperar el balón. Los duelos por bandas. O sea, el recorrido que tú haces normalmente, hay que tratar de evitarlo, de no recorrer 80 metros, digamos, los que van a ir por afuera. Todo caminando, balón detenido, todo caminando. Todo lento, y los laterales lento también. O sea, en el fondo, en momentos donde tú puedes recuperar un poquito el oxígeno, digamos, hay que hacerlo, porque después hay que saber aprovechar la bencina que te queda. Ahora, hay jugadores como Eduardo Vargas, como Alexis, como Charles Arani, nacidos, digamos, futbolísticamente ahí. ¿Queda esa memoria? Yo creo que sí. Queda, digamos, la memoria de haber jugado en ese estadio, en esa cancha, en esa ciudad, sabiendo que muchas veces hay que dosificar esfuerzos, pero una vez que uno sale de la altura, ya vuelve de nuevo un poco a la normalidad y pierde un poco ese, el ambientarte, o lo que tuviste ambientado durante el tiempo que jugaste. Ahora, hay que volver. Es un buen ejemplo, Lule. Tú estás jugando, después te vayas a jugar a otro equipo, vuelves. Se pierde. O sea, después tienes que volver y volver a ambientarte. A ese proceso, por ejemplo, es que yo le tengo un poquito de miedo para esta pasada, porque Chile en teoría se iba a concentrar muchos días antes. Creo que iba como el 2020 o 2021, una cosa así. Sí, era más largo. Y por partidos que puso la NFP, que parece que estaba... La Supercopa. Por la final de la Supercopa. Había hecho la programación Messi, se quedó la mitad de los pobres, y no llegaron. Entonces, estar en el tercer día, en la altura, jugar al tercer día, para mí, por lo menos que yo jugué alguna vez, que estuve un día antes y otras veces llegué a jugar al mismo día, es mucho más perjudicial para Chile. Pero entonces es una pésima planificación y necesidad. Es que no es bueno, porque en teoría, y no en teoría, sino que también una vez el proceso largo, los ocho días, una sub-20, y no fue bien con el negro pinto, pero que en teoría el tercer, cuarto día, tú cuando peor lo pasás, y tú estando de la altura. Sí, o sea, en realidad dicen que lo ideal es... Yajar y jugar. El mismo día. Yajar y jugar. Es la mejor ambientación, o por lo menos estar alrededor de una semana antes, al menos, para lograr ambientarse. Como término medio, no. Los términos medios dicen que no funcionan mucho. El primero o el séptimo octavo de vida, claro. Justamente, pero por lo menos, obviamente, estando antes que el equipo rival, yo creo que igual te entrega una mejor preparación. Y lo que dijiste tú, perdóname, el tema emocional, el ambiente que se está generando en Calama, es cosa de ver, lo que muestran todos los programas del canal. Maravilloso, yo creo que aparte, bueno, más allá de este partido que va a ser sumamente importante, el poder estar ahí y ambientarse, luego para después ir a la paz, también es un rol, digamos, súper bueno que la selección lo haga ya en Calama. O sea, que es fundamental, porque uno se pierde de repente, le da a la altura, y esto, y los días, está bien, todo eso está perfecto, pero a la hora de meter la pelota al piso, tú tenés que saber que lo más fuerte de esta selección argentina, hoy está ahí en Paredes, en Tepol, en Los Chelsos, eso, eso, ¿por qué? Porque yo creo que, así como estamos, Chile tiene un muy buen eje de bloque, de ataque, o sea, esos tres sí te pueden complicar, los tres sí te pueden invertir cualquier cosa, los tres sí pueden, en el mano a mano, a los cuatro defensas en línea de Argentina, generarle un problema, o sea, los tres lo pueden hacer, los cuatro atrás, más el portero, es otro bloque, que sí lo pueden sostener, nuestras falencias, como dice Johnny, están hoy, en el medio campo, nuestro, nuestro medio campo ideal, claro, es filetón, los metemos y los tiramos, pero no estamos en miedo, claro, lamentablemente, perdemos, perdemos mucho con, con la ausencia de Vidal, claro, ahí está, si tú ves el equipo de Argentina, es, de memoria, el titular, Acuña, que le ganó la pulsera a Tagliafico, Molina, Otamendi, y va a jugar Lisandro Martínez, jugador del Ajax, después, en la mitad van a estar los tres, los Chelsea, Paredes, y Rodrigo de Pol, que me encanta, jugador del Atlético de Madrid, y después estaba la duda, a mí me dijeron que podía jugar Dybala, que era lo más seguro de jugar a Dybala, pero le gusta mucho Nicolás González, y ahí puede cambiar a un 4-2-3-1, pero Argentina, en esa zona de la mitad de la cancha, que comparta con Juve, es muy fuerte, muy fuerte,